¡Suscríbete al canal! La endometriosis es una condición que lamentablemente afecta a un alto porcentaje de mujeres. Puede resultar incapacitante por el dolor agudo que provoca y lamentablemente también se identifica como una de las causas para la infertilidad. Sigue siendo un reto, un misterio para muchas mujeres y también un reto para la medicina. Hoy vamos a estar hablando sobre los avances en el diagnóstico y tratamiento de la endometriosis. Soy Grenda Rivera y a nombre de la Revista de Medicina y Salud Pública les doy la bienvenida a este foro en el que compartiremos información muy pertinente y que va, confío, a traer mucho alivio a muchas mujeres y sus familias. Les doy la bienvenida y les presento de inmediato los recursos que van a estar nutriendo esta conversación. Nos acompaña la doctora Idaliz Flores, bióloga molecular e investigadora de la Ponce Health and Sciences University. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Un placer estar aquí. Gracias. Un placer estar con usted. Y también se une a la conversación el doctor José Naval Bracero, ginecólogo y endocrinólogo reproductivo. Saludos, doctor. ¿Cómo está? Saludos, Grenda. Y saludos al público de Medicina y Salud Pública. Qué bueno que contamos con ustedes para este foro. Antes que todo, aunque hablamos de una condición que afecta a muchísimas mujeres, por lo tanto, podemos pensar que es una condición bastante frecuente, creo que es importante ir a lo básico. Las definiciones, me parece, Bracero, que podemos comenzar con usted sobre qué es la endometriosis. ¿Qué es el endometrio? Bueno, el endometrio es la capa de tejido que cubre el útero por dentro. Yo siempre se lo comparo a los pacientes como con la tela de un coco por dentro, esa telita blanca que tiene el coco por dentro. Pues ese es el similar a lo que sería la tela que cubre el útero por dentro, que da lugar al espacio donde se desarrolla el embrión y el embarazo y el espacio que genera el tejido de la menstruación. Entonces la endometriosis es el tejido de menstruación que se postula que la mayoría de los pacientes flota a través de las trompas de falopio en reversa y se localiza dentro de la pelvis en sitios que no son normales. Se dice sitios ectópicos, son sitios donde no debería haber tejido de endometriosis como puede ser la superficie del ovario, la vejiga, los intestinos, la piel pélvica por dentro. Cuando encontramos estos implantes de ese tejido que parece como tejido de menstruación, eso es por definición lo que es endometriosis. Y que se propaga, que pudiéramos comparar como si fuera una tela de araña. Eventualmente con el tiempo, y Dalí lleva años estudiando cómo es que este tejido se acapara donde invade, ese tejido primero ya como un coágulo de endometriosis, igualito que un coágulo como el que sale la menstruación, eventualmente genera inflamación y esa inflamación es lo que genera como una costra y la adherencia del cuerpo tratando de aislar esa inflamación. Es lo que genera entonces toda la distorsión de la anatomía. Muy bien. Doctora Flores, desde su espacio académico, desde la Ponce Health and Sciences University, lleva muchos años estudiando esta condición y cómo diagnosticarla. Yo me parece, antes de hablar de tratamiento, yo creo que es importante hablar sobre este aspecto del diagnóstico. Y esto entiendo que ha sido un reto dentro de la medicina. No hay una prueba sencilla para diagnosticar endometriosis. Sí, en efecto, Brenda, pues aquí tenemos un programa de investigación de hace, ya cumple 20 años, en donde hemos estado mirando diferentes aspectos de la condición, desde la genética, en áreas de entender, ¿verdad?, si la endometriosis hereda, si pasa, ¿verdad?, de madre a hija. Y en efecto, sabemos que en un porcentaje de las pacientes esto ocurre así, no todas, ¿verdad? Pero esto también nos ayudaría un poco, no solamente a diagnosticarlo, sino a entender un poquito qué riesgo tiene cada mujer dentro de lo que es su genética. Aquí hemos estudiado también, por ejemplo, moléculas circulantes en el suero de las pacientes con la idea de poder identificar algún biomarcador, algo que esté presente en la sangre o en el suero de una mujer con endometriosis o a riesgo de tener endometriosis, pero no está presente en las mujeres controles y que esto nos pueda ayudar a definir quién tiene la condición y quién no. Porque actualmente, ¿verdad?, la única manera que tenemos para saber si una mujer en efecto tiene endometriosis es haciendo una cirugía. Entonces, pues sabemos que eso tiene unos riesgos, ¿verdad?, no está accesible a todo el mundo. Así que tiene sus retos. Ahora, pues, nosotros continuamos en búsqueda de posibles biomarcadores y actualmente tenemos un estudio mirando el fluido menstrual, inclusive, como una fuente de un espécimen biológico que se puede tener de manera de inmasiva y que nos pueda ayudar a hacer el diagnóstico de una manera más fácil. Me parece que hace ya varios años que se ha estado trabajando para ver si se consigue diagnosticarlo a través de una prueba de sangre. Y usted dice que se está trabajando para que esa sangre se obtenga precisamente de esa descarga menstrual, del fluido menstrual. Sí, en efecto, porque en el suero, como es una, ¿verdad?, es circulante, pues no necesariamente estas moléculas van a estar en las concentraciones necesarias para detectarlas. Así que eso nos ocurrió junto con un grupo de científicos colaboradores del Instituto de Feinstein, que ellos tienen un biobanco de fluido menstrual, que eso podría ser una fuente de diagnóstico. Así que todavía estamos en la parte de análisis y esperemos próximamente poder contestar la pregunta de si hay algo en el suero que podamos, en el programa del fluido menstrual, que podamos detectar que sea de una manera no invasiva. Eso sería maravilloso, doctor Bracero. Es que nos comentaba la doctora Flores que hasta el momento y desde hace muchos años la manera de diagnosticarlo o de confirmar la sospecha de endometriosis es a través de una cirugía. Esto es lo que conocemos como laparoscopía, ¿correcto? Eso es correcto, Grenda. Es una cirugía que es ambulatoria. Los pacientes usualmente se van para casa al mismo día. Uno, bajo condiciones ideales, toma biopsia de ese tejido que se encuentra que no está bien localizado, el tejido de endometriosis, envía ese tejido a patología y entonces eso nos da un diagnóstico histológico, un diagnóstico de tejido que es el diagnóstico más robusto que tenemos de cualquier condición. Por otro lado, la cirugía sigue siendo una cirugía que requiera anestesia general, que hay que entubar al paciente, que como cualquier cirugía tiene riesgo de complicaciones de alergia, anestesia. Durante la cirugía uno tiende también a operar y toda cirugía tiene unos balances de riesgo para sus beneficios que si tuviéramos una forma no invasiva, no quirúrgica, hacer el diagnóstico sería fabuloso, sería extremadamente favorable para los pacientes, especialmente cuando hay pacientes que empiezan a debutar o debutan con esta condición desde bien jóvenes en su temprana edad, tan temprana como en la adolescencia, sería algo, ¿verdad?, un poquito retante el estacionamiento de laparoscopías a pacientes de 15, 16 años, si tuviéramos, en vez de la laparoscopía como forma diagnóstica, si tuviéramos una forma en sangre o una forma no invasiva. Añadiendo lo que estaba comentando Idali, por muchos años se utilizó un marcador en sangre que se llama el cáncer antígeno de cáncer 125, pero esta proteína que se secreta por múltiples órganos dentro del abdomen es bien inespecífica, es poco específica y entonces puede elevarse tanto un paciente con endometriosis, pero también un paciente que tenga una indigestión puede subir el CA 125, o un paciente que tenga una infección pélvica le puede subir el CA 125, entonces hemos abandonado y nos hemos alejado. Y hago el comentario porque todavía seguimos viendo compañeros que utilizan el CA 125 para hacer algún tipo de manejo de la endometriosis y no es correcto. El CA 125 no es la mejor forma ni de hacer diagnóstico ni tampoco de seguir la condición. Ok, antes de hablar sobre hoy día, antes de la laparoscopía, como indicadores o señales para diagnosticar la endometriosis, quiero profundizar un poco, doctor Bracero, en ese balance de riesgos y de beneficios cuando se hace la laparoscopía. Si por un lado, durante esta cirugía se pueden remover adherencias, pero recuerdo haber escuchado algunos años atrás que pudiera ser también contraproducente porque la misma cirugía puede promover que se creen más adherencias. Es así. Pues eso es correcto, Brenda. Cualquier tipo de intervención que uno hace en el interior del cuerpo puede generar inflamación que lleve al desarrollo de adherencia. Y pregunta de examen de los estudiantes de medicina, ¿cuál es la causa más común de adherencia pélvica? Es cirugía previa. Esa es la causa más común. Así que nosotros queremos tratar de que esa cirugía que vaya a ocurrir a un paciente con sospecha de endometriosis, idealmente, y Dalí y yo hemos estado en congreso donde se ha discutido este dogma, de que esa primera cirugía, bajo condiciones ideales, sea la mejor cirugía que termine siendo la última cirugía. Y la forma de uno llegar a ese tipo de abordamiento quirúrgico ideal es haciendo una evaluación preoperatoria lo más exhausta posible, donde uno tenga un buen cuadro de lo que se va a encontrar cuando vaya a operar y combinar eso con la destreza y la instrumentación necesaria para remover tanta endometriosis como sea posible de forma segura, restablecer la anatomía pélvica a lo más normal posible, y también envolver cirujanos de otras especialidades que a veces nos hace falta, como cirujanos colorectales, urólogos, cirujanos generales, que nos ayuden a que esa pelvis sea restaurada a su condición normal tan bien como fuera posible. Esa balanza de que compre sus beneficios se inclina hacia los beneficios cuando uno hace una evaluación preoperatoria lo más completa posible para estar preparado a lo que va a encontrar y no hacer un diagnóstico solamente, sino hacer un diagnóstico y también hacer una terapia quirúrgica de la remoción de la endometriosis. Que la intervención sea eficiente, sea puntual. Entonces, doctora Flores, vamos a hablar sobre esos primeros pasos en la evaluación para llegar antes de concluir que la laparoscopía es la opción. ¿Qué señales podemos identificar que sugieren que en efecto hay endometriosis? Esa es una pregunta bien importante. Yo creo que uno de los mensajes más importantes que debe llevar este programa. La primera señal es la menstruación dolorosa o dismenorrea, pero cuando hablamos de dolorosa es incapacitante. Cuando tú no te puedes levantar por la mañana de la cama, aunque quisieras, tienes que faltar al trabajo, faltas a la escuela, a la universidad, a tus actividades sociales, cuando a gritos pides que te lleven a una sala de agencia, pues eso debemos reconocerlo como que no es normal. Desafortunadamente, normalizamos ese síntoma como sociedad, como familia, en nuestro entorno, algunos profesionales de la salud también. Entonces nos dicen, ¿ese dolor? Pues eso es normal. Tienes que aprender a vivir con ese dolor. No es normal. No es normal que yo no me pueda levantar de mi cama en dolor, adolorida, en posición fetal, porque tengo un dolor pélvico. Eso no es normal. Yo creo que ese es el primer paso de conocer, que este nivel de dolor no es normal y que necesitas ayuda médica. Hay otros pacientes que cada vez al tiempo, ¿verdad?, se acostumbran a ese dolor. Y sí, lo normalizamos. A veces le preguntamos a nuestra mamá y nuestra mamá nos dice, si es normal, a mí me dolía también. Pues claro, a lo mejor la mamá también tenía endometriosis. Doctora, permítame, si me permite un paréntesis aquí, que yo creo que es pertinente, es que también en la medida en que la mujer ha procurado educarse y desarrollarse profesionalmente, llega un punto en que uno siente que no es adecuado ausentarse al trabajo, dejar cumplir con un compromiso por un dolor menstrual. Porque puede parecer como una majadería, como una changuería, y uno no quiere proyectarse así. Sí, eso puede llevar a muchas mujeres a tolerar un dolor agudo que amerita unos cuidados especiales con tal de no tener que decir, esto es lo que me está pasando y hoy no puedo funcionar. Así mismo, nosotros acabamos de publicar un estudio en colaboración con el programa de psicología clínica, donde se identificó precisamente esa etiqueta de changuería dentro de lo que las pacientes perciben. Y otro aspecto importante que estudiamos fue lo que es el absentismo, las tasas de absentismo, que nosotros sabemos que faltaba el trabajo. Aunque pensáramos que son bien altas en mujeres con endometriosis, encontramos que no lo eran. Lo que sí era alto era el presentismo, que quiere decir que la paciente sí está en el trabajo, pero obviamente su nivel de productividad no es tan alto como ella quisiera. Así que no son changas, ellas hacen todo el esfuerzo humano posible para ir a trabajar, para cumplir con sus responsabilidades en el trabajo, pero desafortunadamente, ¿verdad? Bajo quizás un tratamiento inadecuado, o quizás también porque tenemos todavía muy pocas opciones de tratamiento, necesitamos más opciones de tratamiento efectivo, pues estas pacientes algunos días no van a poder funcionar a su nivel óptimo. Pero importante para los patronos reconocer esto, tener una conversación con la paciente, porque se puede lograr una negociación, un acomodo razonable quizás, porque la paciente de endometriosis por lo general tiene malos días, algunos malos días, y muchos malos días entre medio, ¿verdad? Y entonces es muy posible que se puedan llegar a unos acuerdos, unas negociaciones, para que esa paciente que yo estoy segura va a dar su 120% de los días que se siente bien para compensar quizás con el 80% o 70% de los días en que no puede funcionar. Así que les debemos esa empatía, les debemos esa oportunidad de demostrar que sí, ellas quieren dar su máximo y estar y sentirse en un nivel óptimo, pero obviamente es un reto. Claro. Además hay este dolor que me parece que es como que lo principal. ¿Qué otros síntomas se presentan que se hubiera endometriosis? ¿Doctor? Bueno, vamos a tener, yo siempre le digo a estudiantes que endometriosis, cuando contesté preguntas, se vuelven siempre de 30 a 50, porque de 30 a 50% de los pacientes con endometriosis van a tener dolor pélvico crónico, y de un 30 a un 50% también pueden tener infertilidad o problemas para quedar embarazados. Y eso son como que las dos presentaciones, pero en la parte de sintomatología, dolor con las relaciones, problemas para ir al baño, tanto para defecar como para orinar, obstrucciones intestinales parciales, que es una de las cosas que vemos mucho, el bloating, la acumulación de gases dentro de la pelvis, eso ocurre cuando están las asas intestinales inflamadas por la endometriosis y no pueden dejar escapar el aire bien, se distiende el abdomen, eso es uno de los síntomas que muchas pacientes describen, como que no se pueden poner la ropa los días que están con los dolores de la endometriosis, el dolor de espalda baja, la endometriosis capaz de reflejarse a múltiples aspectos, tanto a la pared anterior como a la pared posterior, y todos estos desórdenes llevan, en esa misma línea que está hablando Hidalita, la parte psicológica, llevan a problemas de depresión, a problemas de ansiedad, y a problemas psicosociales severos, nosotros en el manejo moderno del endometriosis, estamos dándole mucho énfasis a la parte psicológica, y a la parte de explicar lo que es la enfermedad, hay un concepto que se llama la sensitización central, que define que cuando uno entiende lo que le está aquejando, uno puede entonces aplacar un poco la percepción del dolor, porque cuando hay ansiedad y cuando hay desconocimiento, y cuando hay temor, ese mismo ambiente psicológico tiene la capacidad de amplificar la transmisión del dolor desde las fibras nerviosas que están inflamadas por la endometriosis, y es fascinante ese mundo, ese mundo está empezando ahora a despuntar en las terapias que se van a estar utilizando para endometriosis en la próxima década. Así es, yo creo que sí que es fascinante, pero ya era hora, porque me parece humanizante también. Entonces, yo quiero ampliar en el tema de la infertilidad, porque, de nuevo, si puede resultar todavía un reto y difícil, diagnosticar o confirmar una sospecha de endometriosis. Digamos que hay una mujer, esta es una condición que entiendo que por lo general, aunque puede estar manifestándose desde temprano en la adolescencia o incluso la preadolescencia, por lo general se viene a confirmar o a identificar cuando la mujer ya es adulta y está tal vez entre los 30 y 40 años. Si hay una sospecha, pero esa mujer está más o menos procurando llevar una vida, normal, tolerando el dolor, pero luego de cuánto tiempo de procurar el embarazo es que se concluye que esa mujer, en efecto, está enfrentando infertilidad o puede ser calificada como infertil. Pues, por definición, antes de los 35 años, vamos a esperar un año si hay la incapacidad para concebir teniendo relaciones de forma consistente. Después de los 35 años, Grenda, vamos a cortar ese tiempo de espera a seis meses solamente, porque el tiempo de espera y la reserva ovárica y cuánto va sufriendo la calidad de la ovulación y los óvulos después de 35 años es mucho más preocupante y no quiere atenderse al paciente más temprano. Pero como tal, hay un concepto más amplio que a mí me gusta siempre traer lo que se llama el plan de vida reproductiva y eso lo implica eso. Así como todo el mundo hace planes financieros, planes de retiro, planes profesionales, porque tiene que haber una evaluación y un análisis de cuándo una mujer y su pareja van a querer tener hijos, cuántos hijos van a tener y si hay alguna circunstancia que impactaría potencialmente el tener hijos. Y si uno sabe o sospecha que tiene un problema como endometriosis o puede ser otras cosas como el síndrome de ovario poliquístico, fibromas o terino, pero si no sabe que hay la sospecha de una condición que impacte la fecundidad, pues uno tiene que factorizar eso en ese plan de vida reproductivo y si hay antes de los 35 años si no se concibe de forma fácil, pues entonces buscar ayuda. Por ejemplo, mis pacientes que yo veo con endometriosis y Dalí me refiere con frecuencia desde la adolescencia, pues esas chicas saben ya que a los 25 años si ya no queda embarazada después de 6 meses hay que evaluar si la endometriosis está dando problemas y entonces indagar si son candidatas para terapias de reproducción asistida más temprano que tarde. Ok, exacto. Eso es lo que lo próximo que le iba a preguntar era qué evaluación, qué análisis se hace para determinar si tal vez con una laparoscopía en la que se logre remover adherencias ya entonces esa mujer pudiera quedar embarazada o si tal vez lo que lo que se debe hacer es dar ese paso hacia la reproducción asistida o la fertilización in vitro. Pues, Brenda, esa pregunta es bien amplia pero en 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 esencia la paciente cuando me entró si tiene que tomar una decisión de cuál va a ser su foco de atención si es la búsqueda de embarazo o si es la búsqueda de alivio del dolor pélvico cuando tiene dolor pélvico crónico porque tristemente es difícil tratar ambas cosas a la misma vez y haciéndolo a grosso modo para que el público entienda vamos a dividir la endometriosis en la que es bien avanzada donde hay una distorsión de la anatomía y donde está todos los demás factores de fertilidad el varón en su contagio prematozoide y la calidad de la ovulación en la reserva ovárica si eso está intacto y hay mucha distorsión de la anatomía pélvica por la endometriosis ahí hay beneficio en operar a esa paciente para restaurar la anatomía y ver si esa paciente se puede embarazar de forma casi espontánea o con mínima ayuda de terapia reproductiva pero el otro lado de la moneda que nos fascina pero a la misma vez nos agobia con preguntas es la paciente con poca endometriosis esa paciente con poca endometriosis que no tiene distorsión de la anatomía y que realmente no entendemos por qué no se embaraza esa paciente se beneficia de ir a terapias de reproducción asistida como la fertilización in vitro como las inseminaciones más temprano que tarde porque no vamos a lograr mucho operando esa paciente así que si hay mucha distorsión de la anatomía y todos los demás factores tan normales pues hay beneficio en operarla si hay poca distorsión de la anatomía ese paciente se merece más ir al tratamiento de reproducción asistida y la edad la edad de la paciente también es un factor a considerar y la edad es crucial nosotros hacemos los tres pilares de la evaluación de fertilidad va a ser la edad de la mujer porque la reserva ovárica a diferencia del varón se afecta muy temprano desde los 25 años en adelante ya empieza a bajar la calidad y la cantidad de óvulos disponibles la cantidad y calidad de los espermatozoides disponibles y entonces ahí añadimos esos otros componentes si hay endometriosis si hay alguna condición adicional pero todo va girando alrededor de la reserva del ovario y la cantidad de espermatozoides disponibles endometriosis sea una de las causas para la infertilidad esto no significa que toda mujer con endometriosis tiene que renunciar a la idea de poder ser una madre tener hijos biológicos para nada si por definición estadísticamente hablando la mitad de las mujeres con endometriosis van a tener acceso a embarazarse de forma natural y se enteran de que tienen esa condición o porque buscaron alivio al dolor pélvico o porque le hicieron una cirugía para otra indicación y encontraron la endometriosis de forma de casualidad muy bien doctora Flores quiero preguntarle si desde las investigaciones que se hacen en la Ponce Health and Sciences University además de identificar otras maneras más fáciles de diagnosticar la endometriosis hacen investigaciones dirigidas a tratamientos que sean eficaces toda vez que hasta el momento lo que se dice que es una condición que se alivia pero no se cura sí muy importante descubrir nuevas maneras de tratar porque como decía el otro el bracer lo que tenemos disponible que son tratamientos hormonales que hacen que la mujer no obule para tratar la endometriosis pero la que estuviera embarazada entonces pierde unos seis meses de su vida reproductiva tratando de aliviar el dolor por eso lo que él decía de que hay que tener un plan de vida que es más importante para ti el manejo del dolor o la infectividad pero esta es una pregunta bien injusta hacerle a una mujer ¿verdad? pero nada ¿qué estamos haciendo aquí? bueno establecimos un modelo animal es un modelo de rata aquí en las facilidades de la escuela y eso nos permite hacer pruebas preclínicas estudios preclínicos con potenciales drogas hasta el momento tenemos algún interés en ocultar algunas de estas drogas y ver cómo funcionan a nivel de la rata para ver cómo eliminan o empequeñece las lesiones de endometriosis y también la inflamación y hemos encontrado varias de estas moléculas con un potencial que nos gustaría pues continuar recibiendo fondos federales para continuar estos estudios recientemente en una de estas drogas tuvimos un grupo de científicas de aquí de la Ponce de Science University obtuvimos una patente que quiere decir que eso nos abre la oportunidad para compañías farmacéuticas que estén interesadas en estudiar esta nueva droga no es una droga hormonal no te va a estar no va a estar afectando tu ciclo menstrual tu reproducción así que nos abre la puerta a darle un ejemplar de tratamiento a esta mujer también colaboramos en estudios clínicos con diversas compañías que están buscando precisamente estos targets estas drogas que no afecten el sistema hormonal y finalmente nuestro tenemos un interés particular no en medicamentos farmacológicos sino en otro tipo de intervención nosotros encontramos que las ratas con endometriosis estaban expuestas a estrés que tenían una enfermedad mucho peor la enfermedad avanzaba progresaba más y la inflamación era mayor entonces también encontramos que cuando manejaba el estrés de esta esta animalito pues la enfermedad precisamente respondía y minimizaba los síntomas así que basado en esos datos hemos desarrollado una intervención conductual o sea que esto no es ninguna droga no es nada farmacológico se trata de una intervención que llamamos enriquecimiento ambiental donde la paciente va a estar expuesta a apoyo especial en grupos de apoyo con mujeres que están pasando por su misma situación que se van a estar reuniendo en lugares abiertos expuestos a la naturaleza muy importante ahora con COVID así que vamos a estar fuera no hay ningún sitio encerrado y por último van a estar aprendiendo técnicas de manejo de estrés que van desde aromaterapia danzaterapia arteterapia yoga de manera que podamos medir de una manera científica porque las vamos a estar monitoreando antes, durante y después de la intervención son intervenciones y ver de qué manera podemos mostrar como esperamos en nuestra hipótesis de que esta intervención puede ayudar a manejar los síntomas y la inflamación de la endometriosis y no es nada que se utilizaría fuera del contexto de la medicina ¿verdad? tradicional todo lo contrario se utilizaría como un integrado a un tratamiento que sea el que sea necesario así que estamos tratando de hacer cosas innovadoras invitamos a las pacientes que estén interesadas en participar que se comuniquen con nosotros aquí en la Ponce del Saences estamos reclutando pacientes y comenzamos la intervención con todas las medidas para la prevención del COVID Dios me diario que se comuniquen ya desde ya sí y estamos muy emocionados con poder proveer esta otra herramienta adicional lo que estamos moderando en la prevención que bueno eso suena como una gran noticia y precisamente yo estaba ya como para concluir quería preguntarles sobre en su experiencia y las observaciones que han documentado como prácticas que nos provee la medicina tradicional china como la acupuntura puede ayudar a aliviar los síntomas e incluso a combatir la infertilidad que pueda causar la endometriosis quisiera preguntarle al doctor Naval Bracero en su experiencia ¿verdad? con las pacientes que han acudido a usted buscando reproducción asistida como este tipo de terapias las que ha mencionado la doctora Flores y específicamente la acupuntura pueden ser un complemento al tratamiento que les ofrece pues a nosotros siempre nos encanta especialmente a los científicos como Idarí que están en el laboratorio nos gusta tener evidencia robusta y que sea validada y tener corroboraciones con múltiples intentos y esa data pues no es tan fácil de coleccionar con terapia alternativa incluyendo la acupuntura sin embargo dicho eso mi experiencia anecdótica de años tratando a estos pacientes es que estos pacientes cuando hacen acupuntura les va bien en términos de que ayudan a manejar su dolor de la endometriosis por una vía que no es hormonal y ayudar también a manejar la parte de la ansiedad y eso nos da una ventaja para poder trabajar con la parte de la fertilidad el manejo de estos canales de energía chi como se conoce en la acupuntura tiene es milenario y ellos tienen terapias que son dirigidas a fortalecer la circulación hacia el útero la circulación hacia los ovarios a mejorar como el paciente está respondiendo a los medicamentos muchas veces y esa parte aunque no la entendemos muy bien mi experiencia ha sido que sí y yo apoyo a los pacientes que en complemento a la terapia de reproducción asistida están utilizando esta alternativa yo voy a despedirme porque se me va a quedar sin batería ya mismo mi device en los próximos dos minutos me voy a despedir le doy las gracias a Medicina de Salud Pública por la oportunidad estamos tanto en la Escuela de Medicina como en ProGene P-R-O-G-Y-A-N en ProGene.org a la Orden para educar en asuntos de salud de la mujer no tan solo endometriosis y Dalí un abrazote bien grande y muchos años que nos dejo un topo para Dios para poder seguir investigando tanto del lado de ciencias básicas como del lado clínico Grenda un millón de gracias y te felicito por siempre estar educando a nuestro país en todos estos asuntos importantes excusado queda muchas gracias doctor José Navalpracero por estar disponible muchas gracias por toda la información valiosa que nos ha compartido y Dalí entonces para cerrar quiero puntualizar en esa invitación que has hecho a mujeres que quieran participar de este estudio que comenzarán correcto no la han iniciado sino comenzarán en la 11 Health and Sciences University si estamos en el proceso de reclutar porque como bien decía el doctor pues estos son estudios que se hacen de manera científica sobre todo se conoce como un estudio aliento es randomize en inglés más bien aleatorio los pacientes van a llamarnos las vamos a hacer una serie de preguntas y entonces van a estar en ciertos grupos en donde vamos a estar probando la intervención y al final lo que queremos es que se pueda demostrar sin lugar a duda que no sea anecdótico sino que tengamos la prueba fehaciente de que la intervención funciona así que nos llaman nosotros hacemos una entrevista hacemos algunas preguntas sobre los criterios de inclusión en el estudio y entonces luego le llamamos para indicarle en qué parte del estudio le corresponde pero estamos de verdad que muy entusiasmados con llevar a cabo este estudio uno de los primeros que se harían en esta condición utilizando una intervención conductual y tenemos otras cosas pasando Grenda tenemos estamos tratando de desarrollar una aplicación móvil específicamente para mujeres con endometriosis para que se ayuden ellas a monitorear los síntomas y que se capture información a largo plazo ¿verdad? longitudinalmente que nos ayude a entender un poquito qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando qué es las ayudas qué empeora el dolor qué mejora el dolor así que pronto vamos a estar proveyendo más información sobre esta aplicación móvil y que entiendan que lo queremos que proveerles herramientas a ellas para entender mejor su condición entender mejor su cuerpo como decía el doctor si tú entiendes mejor tu proceso si estás educado acerca de lo que te está pasando pues todo eso funciona en pro en beneficio y ayuda que entonces los tratamientos estándares funcionen mejor así que muchas cosas mucho interés pasando estoy muy contenta que todo el campo de salud de la mujer está creando mucho interés a nivel de los institutos nacionales de la salud por ejemplo mucha gente de otros campos de la investigación se están uniendo por ejemplo gente que son expertos en cáncer pues están viendo que endometriosis sí es una condición interesante para estudiar de genética epigenética fisiología neurociencia estoy viendo un interés en expertos en otras áreas que han querido unirse para tratar de dar un poquito de luz a una condición tan enigmática como el año de la embriosis me parece que ahora y me parece que es lógico doctora Flores porque si es una condición que afecta a la mayoría de las mujeres y a su vez en tantos países como Puerto Rico las mujeres somos mayoría de la población somos parte de la fuerza laboral somos el corazón y a veces también el cerebro y el sostén económico de los hogares definitivamente o sea si hay una condición incapacitante que puede ser incapacitante pero que hay distintas opciones que ayudan a mitigar sus síntomas y sus efectos pues eso debería ser una prioridad dentro de las políticas de salud pública y nosotras mismas entender porque a veces somos tan altruistas que queremos resolverlo todo el mundo y nos olvidamos de nuestro cuidado médico hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar y partícipe de este plan de trabajo que vamos a hacer con nuestros profesionales aliados sí definitivamente doctora así que le agradezco mucho su participación obviamente al doctor José Naval Bracero de igual manera en esta conversación que yo confío que sea de gran beneficio y sobre todo de alivio a mujeres que estén sufriendo de esta condición nuevamente gracias doctora Idali Flores por estar con nosotros y a ustedes amigos gracias por conectarse siempre les digo que lo bueno se comparte así que aquí queda publicada y depositada esta conversación en la página de la revista de medicina y salud pública para que le den like y también le den share y lo compartan será hasta la próxima y te envío